Están para vivirlas pero a tu manera ¡Tengo la buena! ¡Vaya la pena! Sí, la verdad que sí ¡Qué pena! Yo si iba a salir no hubiera que antojó el micrófono No, para nada, para nada, esa cosa de karaoke horrorosa Hombre... Chico, quiero comunicarle a ustedes ¡Uno! Y venja Salimos este fin de semana y me voy a sentir muy mal ¿Y a qué viene eso? Nada, que he forjado un cariño muy lindo No, igualmente... ¡Claro! Igualmente... Me pensaba que iba a salir bien y decir ¿Qué quieres de cenar? ¡Ja, ja, ja! La estaba pensando y entonces... Le digo... Le digo... ¿Qué es la cama? Se lo hará pasar en algún momento No se pueden que algún pueblo mexicano Ya, no, ya... No, claro... Ya tío, tendrá que pasar algún momento en el que alguno de nosotros se vaya Algún... sí... Sí, o nosotros, o Karol... O la... o la... o la... o la... O Isa... Va a haber un momento donde... Claro, loco Claro, y se va a ir a alguien ¿Sabes? Va a haber un momento donde quedan Gina y Karol y se va a tener que decidir Pam, pam Así es... Y la semana... Y la semana pasada no nos vemos ninguno Ninguno... Ninguno... O sea, mañana... Todos sentenciados... No hagamos nada de energía celular mañana, por favor No, no, no... Simplemente suerte... Suerte... Que vaya bien y ya está... Si no tenemos energía celular... Por favor, no... No, no... Yo creo que me nominaron por la energía celular... Y a mí también... Sí, porque estaba al lado de ella y Erick me dio la mano y me dio una energía chunga... Creo que es medica... Bruja, bruja... Bruja travesti... Bruja travesti... Bruja travesti... Como la misma usted... Como la misma usted... Como la misma usted... Agradece... Agradece los alimentos... Rijo, eh... Ay... 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 Cuento... Un poco de show ya, eh... Edgar, que es la piña... Y... Eh... Qué caro... Show, show, show... Edgar, que es la piña y tal... Y en una piña... Una piña muy grande y no me apetecía una puta mierda a partir la piña... Nada... No... Ni por Edgar ni por nadie... Y te lo he dicho... ¡Ay, piña! Qué tal... Qué tal... Bajaste todo... Todos... ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Te felicito! ¡Bravo! Yo también, yo también. El único virgen es Johnny. Yo creo que Johnny es gay. ¡Bravo! Fue una cosa así, digo... Súper guay, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te echaste champú? Yo me eché champú. Horrenda. Venía bien y de repente... ¡Eh! Lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí. Oye, hemos hecho una ley que si... Tú vas allí y estás tomado con pestillo, porque hay un pestillo, seguro. Somos alguno de nosotros cascándonosla. ¿Ah, sí? Sí. No, a partir de ahora. Y se respeta ya. Y se respeta, ¿vale? Sí. Y se te ha bajado. ¡Ay, qué mierda! No, mira. Y ahí. ¿Pero estás más tranquilo? Sí, tranquilo. Fue una cosa así. Toma. Pa, pa, pa. Me quedé hermoso, ¿eh? ¿Verdad? Bien. Estamos todos como con ojos de chino. Todo parece mejor, ¿verdad? Todo cambia. Sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Diferente? ¿Volvés a ver a la mujer como un tipo? Ya, ya lo quiero a todos. O sea, ves a una mina y la miras y decís, ¿por qué no te convertís en pizza? Cualquier cosa. No, 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 ya, 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 ya. Te has tomado mi costilla. Eres el único virgen. De los guays. Eres el único virgen. Voy a seguirlo intentando hasta que salga. ¿Tienes problemas de erección? No, de concentración. Es que él necesita una foto. Yo soy visual. Y soy visual. Y soy.